Creo que cosas como esta tienen una importancia histórica. Firmar este convenio marco con la Secretaría de Derechos Humanos que de alguna forma institucionaliza un canal de cooperación que ya hemos desarrollado en este tiempo, pero que nos va a permitir ganar capacidades para ubicar información, sistematizarla y poder no solamente contribuir a que se haga memoria de verdad y justicia, a que se pueda encauzar a quienes han cometido delitos en la dictadura militar. Este es un acto trascendente, muy importante, no meramente formal, de una actividad que ya tiene un camino recorrido entre la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de Derechos Humanos, pero que nos exige colocar todos nuestros esfuerzos para llevar la luz a etapas muy oscuras y silenciadas de lo que fue el Estado terrorista en la Argentina. Reconocemos desde el Ministerio y hemos trabajado silenciosamente, no solamente en relación con papel prensa, que es lo que mencionaba hace un minuto Alejandro, sino en general, en tratar de dotar de mayor transparencia a los distintos ámbitos económicos en los cuales nos movemos y claramente como organismo regulador de mercado de capitales, este no podía estar ajeno. Fue estrictamente en el plan sistemático del exterminio que se produjeron todos estos episodios, del cual papel prensa es una muestra, pero es preciso seguir avanzando, como también seguimos avanzando en los trabajos en lo que hace a los responsables de esos crímenes en el campo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que esta colaboración, no solo con el material que ya hemos dado, sino en todo el trabajo conjunto, a partir de la creación de la oficina de análisis de los derechos humanos y en la sistematización e inteligencia que vamos a hacer en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, va a permitir seguramente avanzar cuantitativa y cualitativamente en estas causas para que realmente termine la impunidad de los cómplices civiles de la dictadura.